investigación, no solamente a a los dos reclusos que estaban este haciendo pasar a este hombre por por este calvario, porque digo acá yo ya recibí mensajes, ¿No? Este digo, no los voy a leer realmente, pero el tema es este que nadie tiene derecho a someter a torturas a otra persona más allá de que se trate de tres personas privadas de libertad, sea por cual sea el motivo que ingresaron a la cárcel, ¿No? Tenemos ya el contacto con Martín, estamos en contacto mañana con Martín Echeverry, ustedes saben, es asesor legal de la familia Valentina Cancela, la joven de siete años, bueno, por todo conocido lamentable el hecho lamentable que vivió el departamento de Maldonado hace un tiempo atrás, ayer hubo actuaciones, creo que es el juzgado letrado de violencia basada en género de familia sexual primer turno, me corregirá Martín, Martín defiende y representa los intereses de la familia Valentina, por bien de estar, de alguna manera, representando los intereses de Valentina, aunque ella ya no esté entre nosotros. Martín, muy buenos días, Laura D'Ocarmo y Marcelo Gallardo te saluda. Laura, Marcelo, buenos días, buenos días a todos. Bien, ayer hubo estancia en el juzgado, ¿No puede describir qué fue lo que ocurrió en el juzgado de San Carlos? Bueno, ya tuvimos lo que se llama la audiencia de control de acusación, donde las tres partes, o sea, la fiscalía, la defensa de la víctima y la defensa del acusado, discutimos sobre distintos temas para ordenar el juicio hacia adelante, ver si es correcta lo que fiscalía dice, si coincide lo que dice con las normas que aplica, que en este caso no era un tema en discusión, más allá de que la defensa del menor esté diciendo que para los menores no se aplica el femicidio, que es el tema doctrinario fundamental. Y después, ¿Qué prueba se va a admitir y qué prueba no? Es todo lo que llevó prácticamente las siete horas de audiencia de allá. Ese es el famoso delivery que se llama, donde se pone en el manifiesto todo lo que está en la carpeta investigativa en cuanto a las pruebas. Perdón, que justo alguien estaba allá. No, que son ahí, se pone en el manifiesto todas las pruebas que están en la carpeta de investigación que utiliza la fiscalía justamente para formular la acusación que va, que planteó el anuncio de la acusación que va a ser en el tema preparatorio, se va diligenciando, que se llama el delivery, creo que se llama, ¿No? La carpeta, todo lo que está en la prueba. Discovery, sí, el discovery, que es el descubrimiento de las pruebas de fiscalía y también de las defensas que tienen que mostrarle a la otra parte qué es lo que tiene, ¿No? Bueno, eso fue lo que llevó la mayor parte de las siete horas estas. temas tal vez de interés, nosotros pretendíamos que que la madre de Valentina pudiera declarar, igual que van a declarar los menores en una habitación contigua para para no estar sometidas a a tanto estrés y a tanta victimización durante la audiencia, eso este por ahora está en suspenso, se verá en el juicio principal, y el otro tema yo creo más relevante es que va a agregarse, como se va a reproducir en el juicio, el video con la confesión del menor, lo que en cierta medida no simplifica cuáles son los argumentos que le van a discutir, como que la culpabilidad con la confesión agregada no va a ser uno de los puntos a discutir en el juicio. Es un caso claro, ¿qué es el interés que vos estás, en un caso de esta naturaleza, de impacto tan cruel como es de una vida en la cual un pibe de diecisiete mata a otra piba de la misma edad y con la cual mantiene una relación? ¿Cuál es lo que tutela el abogado de una familia en un caso de esta naturaleza, Martín? ¿Qué es lo que vos tenés que velar porque se da justicia con la familia? ¿Cuáles son las herramientas que vos desplegás en un juicio de esta naturaleza? La primera parte de aquí es colaborar en forma activa con fiscalía en lo que es la búsqueda de la prueba, ¿no? Nosotros aportamos un montón de pruebas, además es el doctor Ballesta y yo que somos quienes representamos a la familia. Además, uno controla o mira la prueba del fiscal a ver hacia dónde está yendo y qué se puede hacer en ese sentido y además hay gente que no quiere aportar datos en fiscalía, eso fue en el tema aquel famoso de la mansión del sexo, muchos de los testigos no querían aportar directamente a fiscalía información, entonces no lo aportamos, nos daban a nosotros los datos y nosotros en base a eso profundizábamos, hacíamos alguna investigación y luego lo aportaba la fiscalía. Esa es la primera parte. La segunda parte es, bueno, ya de habilidades profesionales, ¿eh? Ayudar a obtener la prueba que se está buscando, ¿no? Es decir, hacer las preguntas adecuadas, pedir los datos adecuados para lo que uno entiende que sería la mejor defensa de la víctima. ¿Cómo viste al pibe, este, ¿cómo describís vos al asesino de Valentina? Que es un adolescente también, ¿no? Es lo tremendo de todo esto. Adolescente también, sí, 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 sí. Este, es de las cosas. Ahora, a mí lo que me... Yo no estuve en la primera etapa, estaba el doctor Vallese y quedó impresionado con la frialdad o la indiferencia del menor. Yo aquí lo vi también en grandes tramos de la audiencia absolutamente indiferente, a veces hasta sonriendo, y solo en determinados momentos, unos pocos momentos a lo largo de la audiencia, yo vi, este, una cara preocupada por el tema o afectada por la situación. Bueno. Pero, Martín, por justo te iba a preguntar esto que te decía Marcelo comparando con la audiencia anterior donde había trascendido que no había mostrado ningún signo de arrepentimiento y no solamente de arrepentimiento, sino de, bueno, no sé, todo lo abrumada que podría estar una persona, en este caso un adolescente, ante una situación así. Pero una cosa es abrumarse por lo que le puede pasar a uno y otra por tomar conciencia de lo que hizo, ¿no? Digo, vos ayer que estuviste todas esas larguísimas horas allí, digo, el chico es consciente, digamos, de lo que hizo con el transcurso de este tiempo, ha variado en algo, tal vez su postura, digo, él pidió, no sé si en las audiencias de acusación se puede pedir como en otras anteriores que a veces las víctimas, perdón, los acusados piden para hablar o para decir alguna cosa, digo, ¿hay alguna manifestación que muestre que le cayó la ficha de lo que hizo y que está, digamos, arrepentido, o la cosa viene por la preocupación de la condena que eventualmente le va a recaer? Bueno, yo en ese sentido vi la misma indiferencia que no tiene, que se nota claramente en el video de la confesión, ¿no? Y no pidió, lo hemos visto, sí, lo hemos visto en varias oportunidades, porque este es el momento, si la persona dice bueno, yo quiero hablar, este es el momento, porque lo que diga en esta audiencia no va a llegar al juicio. El juicio habla, entonces ahí uno puede empezar a interrogar, ¿no? Entonces nuevamente, si alguien quiere hablar, quiere manifestar arrepentimiento, quiere pedir perdón, este es el momento, en esta audiencia, previa al juicio. Y en mi caso un poco me hizo. No, 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 no para nada. Si yo diría, no tenía, si yo tuviera que ponerme en la mente de él para interpretar esas poquitas señales de preocupación, o que yo noté en algunos minutos durante la audiencia, yo me da la impresión que más es por la situación de él que por otra cosa. Ahora, Martín, me queda claro entonces que estamos ante una personalidad, un psicópata, porque si no asume el arrepentimiento de lo que hizo, y muestra decir por él el hecho tremendo que cometió, estamos ante un psicópata, entonces. Bueno, no, no, no es mi especialidad, por más que a mí... No, pero hay una pericia del ITF que debe ahondar esta situación, ¿no? Sí, además de la pericia, de la declaración que va a prestar la psicóloga, que lo atendió, se va a agregar el informe psicológico y social que tiene por ley, obligatoriamente, que sea el instituto del menor, ¿no? Tiene que hacer todo ese análisis obligatoriamente, y obligatoriamente se agrega, sea o no beneficioso para el menor, ¿no? Eso sí va a pasar, este... y y veremos. Estos informes, ¿ustedes ya accedieron a los informes de los periodistas de la psicóloga del INO, que empezaban lo que dicen o se conocen recién después en la etapa del juicio? No, lo vamos a conocer, lo que pasa aquí es que nosotros actualizamos carpeta antes de contestar nosotros la acusación, o sea, presentarnos apoyando la acusación de fiscalía, este... y hay pruebas que se llegó a posteriori, ¿no? En esos 30 días que tenían la defensa para contestar. Entonces, no tenemos actualizado al día de hoy la carpeta, hay un mes que nos está faltando, y ahora sí vamos a analizarlo para la preparación de la audiencia, de las audiencias de juicio. Ayer, digamos, la audiencia que llegó esas siete horas, digo, se culminó de principio a fin, a veces las audiencias de control de acusación llevan más de una etapa, pero ayer se hizo todo, o sea que ahora lo que restaría, lo que vendría para adelante, es ya marcar la fecha del juicio, pasar a otro juez, y empezar en la práctica con el juicio oral, que en este caso no es público porque implica a menor edad. Exacto. Ahora lo que falta, que seguramente va a ser el viernes, el lunes, el martes, es el dictado formal del decreto de la juez de garantía, diciendo que, bueno, se terminó esta etapa, que las partes expresaron esto y esto y esto, lo que vienen a ser nuestras teorías del caso y que se admitió al prueba. O sea, el juez que va a llevar el caso adelante no se entera de lo que no se admitió, de lo que se discutió, simplemente va con todo, digamos, entre comillas, servido para, dice y llanamente, empezar con el juicio. ¿Y la actúa? ¿La otra jueza de violencia basada en género, familia sexual o yo pasaba un juzgado penal? Debería ser, hay algunas dudas sobre si no se va a abstener de actuar en este juicio y entonces entraría un subrogante en base a una intervención que ella tuvo en una de las denuncias de violencia previa. Entonces, está esa posibilidad que diga, bueno, yo tuve esta intervención en un antecedente, corresponde que me abstenga, ¿no? No sabemos si eso va a pasar. Pero una vez... Martín... Perdón, te doy un martillo. No, te decía también Martín que esto no puede demorar más de la mitad del año que viene en sustanciarse el juicio y que la jueza que tenga que actuar diga sentencia, ¿no? No, no, mucho, mucho antes. O sea, nosotros esto... Hay dos o tres aspectos que van a ir en apelación y que el tribunal tiene quince días para expedirse, pero en lo que tiene que ver con la fecha del juicio en sí, una vez que la juez de garantías, o sea, viernes, lunes, martes, dicte ese decreto formal, y inmediatamente eso va a pasar al otro juzgado que tiene treinta días para iniciar el juicio. Así que fines de noviembre, seguramente primeros días, la primera semana de diciembre, va a empezar el juicio que va a ser un juicio de no menos de cinco o seis días, ¿no? Yo sé que no, no, no hay riesgo de que agarre la feria mayor y que esto se traslade para el año que viene, antes de fin de año vamos a tener la la definición del juicio. Lo que te voy a preguntar parece redundante, pero simplemente para para que quede constancia, en la acusación, la la fiscalía presenta o pide la la pena o la condena que se había venido manejando hasta ahora inicialmente para este chico. Sí, sí, fiscalía pide la pena máxima, diez años. Nosotros entendemos que es poco, pero es el máximo legal, así que en ese sentido. ¿Es distinto cumplimiento esa pena, Martín? O si estudia y trabaja puede reducir la mitad? Si estudia y trabaja entendemos que puede, salvo que haya algún cambio de posición, entendemos que sí que puede. Porque él quiere ser médico, ¿no? Tengo entendido que una de las preocupaciones que tuvo cuando le comunicaron que iba a ser internado en Niza, él dijo que quería estudiar y se tiene buenas notas, parece. Quiere ser médico, ¿no? Bueno, él tiene su derecho a estudiar y a ver si esto tiene algo que ver con con su reeducación y evitar que esto vuelva a pasar. Bueno, siempre bienvenido. Sí, hay que rescatar a este pibe porque dentro de cinco años va a estar entre nosotros de vuelta, ¿no? Hay que ser, me imagino que los técnicos de Niza van a estar trabajando fuerte con él para tratar de anular todo ese comportamiento violento que experimentó con su pareja, ¿no? Con su novia, ¿no? Ni siquiera la pareja, la noviecita, ¿no? Este... Así que pensamos, bueno, ¿esto es apelable, este fallo de la jueza amenándolo a diez años? Puede ser apelable también, ¿no? Puede ser, sí, sí, por supuesto. Y ojo que siempre estamos hablando de un tribunal de familia, en un tribunal penal, ¿eh? Por lo tanto, este, se maneja con criterios distintos a los que se maneja en un tribunal penal. Martín, este caso dejó al descubierto falencia de todo tipo a nivel del poder judicial, con inclusive una denuncia formulada con la mamá de Valentina, que se presentó en la seccional primera, y que todo lo que ella advirtió que iba a pasar, lamentablemente pasó, y esto dio lugar a que la familia sea atendida por el Estado, de acuerdo al daño que ha sufrido, que, bueno, es un daño inconmensurable, no se puede medir, no es mensurable lo que ha sufrido. Ya está, ya iniciaste las acciones legales, reparatorias, en parte, contra el Estado uruguayo, por todo este desastre que dejó al descubierto el caso de Valentina. No, nosotros, en ese sentido, queremos tomarnos un poquito de tiempo, hoy el centro está en el tema penal, más que un resarcimiento económico, siempre hemos dicho, especialmente la madre de Valentina, que lo que busca es concientizar y que haya cambios, y han habido, han habido cambios importantes. Por un lado, aquel tirón de oreja que dio la Suprema Corte a todos los jueces en cuanto a cómo debían tramitarse este tipo de denuncias, y la investigación administrativa que se empezó por alguna falla que pudiera haber cometido la juez que intervino especialmente en la segunda denuncia. Pero, por otro lado, el sistema político prestó mucha atención a lo que pasó, y en esta ley de rendición de cuentas hay una norma que expresamente reconoce que se le puede poner tobilleras a los adolescentes, cuando se dan las mismas circunstancias, básicamente, y aquellas que justifican que se le ponga a un mayor, eso es muy importante, eso va a ayudar a evitar situaciones similares, y como segundo punto, más allá de toda esta polémica sobre si la forma es o no es la mejor, van a crear dos nuevos juzgados de violencia en Maldonado, ¿no? Se va a duplicar la cantidad de juzgados que atienden este tipo de temas, y eso es muy importante también, es muy importante porque... Sí, Martín, en ese sentido, Valentina, con su martirio, va a ayudar a que no haya más Valentinas, ojalá que eso ocurra, ¿no? Ojalá sea así. Sí, que es una de las grandes motivaciones que están impulsando y que han ayudado también, de alguna manera, a Liliana y a la familia de Valentina a atravesar este proceso, yo siempre he comentado en la radio que en las conversaciones que he tenido con Liliana he quedado asombrada de la fortaleza que tiene y lo determinada que está en cuanto a que, bueno, la tragedia de ellos es irreparable, pero que esto no vuelva a sucederle jamás a nadie, adolescente, no adolescente, hombre, mujer, pero que nadie tenga que atravesar por esto, ¿no? Y eso que vos marcabas, de que también el sistema político fue impactado fuertemente por este caso y en la rendición de cuentas se dejó expresamente porque estaba ahí a medias pintas lo del tema de no colocar las tobilleras a los adolescentes, también creo que es una derivación directa de este caso. Sin duda que deriva de este caso, ¿no? Yo creo que en ese sentido es clarísimo, clarísimo este caso y otro muy reciente que había habido, pero que no tenía que ver con menores, pero el tema de la tobillera había quedado muy mal parado con esta situación, sí. Gracias Martín por darle su tiempo, como siempre Martín. Marcelo, Laura, muchísimas gracias y a las horas, que tengan buen día. Buen día Martín. Bien Laura, bueno, muy clarito todo esto y sobre todo esto que estamos hablando contigo y con Martín de que...